Mario Suárez se reencuentra con Malena Costa y conoce, por fin, a su hijo. A Mario Suárez el nacimiento de su segundo hijo con Malena Costa, hace un mes, lo pilló en China. Hasta ahora no había podido venir para conocerlo. A Malena Costa, el nacimiento de su segundo hijo, Mario, la pilló por sorpresa. El niño se adelantó un mes, y decidió llegar al mundo el pasado 13 de julio y claro, nadie se lo esperaba, pero es que además, la modelo no pudo compartir ese momento tan especial con su marido, el futbolista Mario Suárez. Justo dos días antes del parto, Mario se marchaba a China, a su nuevo equipo, ya que había fichado por el Gizhoueng Feng Zicheng. Y lo peor es que no ha podido venir hasta ahora. Y eso quiere decir que no conoció a su hijo hasta hace apenas dos días. Ahora, Mario y Malena quieren aprovechar al máximo estas mini vacaciones, porque él vuelve a China enseguida. Y sobre todo disfrutar de su bonita familia, del pequeño Mariete, como le llama su papá cariñosamente, y de Matilda, que con poco más de un añito sigue siendo la reina de la casa. Aunque claro, no siempre es fácil. Pero Malena lo tiene claro, y ella misma lo ha contado en su blog, me ha encantado vivir dos embarazos tan seguidos y tener a dos peques que solo se llevan un año y 16 días entre ellos. Ahora es un poco locura, sobre todo los primeros días hasta que te organizas, porque si antes no tenía mucho tiempo para mí, ahora tengo aún menos y a veces me agobio. Nunca hubiese imaginado que ser madre me haría tan feliz, a pesar de ir arrastrándome a veces por las esquinas de sueño, de estar estresada por no poder hacer todo lo que quiero. Me compensa todo, porque me hace tan feliz ver a mis niños, disfrutar de ellos y ver la familia tan bonita que estamos formando Mario y yo. ¡Gracias!